Hola a todos, vemos un nuevo vídeo más y esta vez no es ninguna noticia ni de, bueno, es noticia de Pokémon, aunque no es de Animal Crossing, pero bueno, no tiene nada que ver con Pokémon Sol y Pokémon Luna, ni Pokémon Training Algame, ni Pokémon Global Link, ni nada, sino bueno, yo creo que ya se habéis dado cuenta. Yo ya lo he visto ya, pues hace bastante tiempo y bueno, seguro que os habéis, si estáis suscritos al canal de YouTube, el oficial ya sea de Pokémon en español, Pokémon en japonés, en inglés, en francés, en el que estéis, pues directamente os habéis dado cuenta que ya hay un, han lanzado como 8 nuevos cortos, de duración de los 11 segundos, en los que aparecen los 3 iniciales de Alola, tanto Rowlet, Eliten y Popio, y por supuesto también Picasso tiene que aparecer, y bueno, los podéis ver en movimiento, y encima en 3D, hay algunos cortos que son bastante divertidos, para así decirlo, si ya os habéis dado cuenta, o si ya tenéis cuenta de Instagram, seguro que os habéis dado ya cuenta hace mucho tiempo, hace yo creo que mes y medio, dos meses, o incluso cuando salió el juego, es cuando directamente ya nos dimos cuenta, de que directamente ya había, bueno, lo vimos en la cuenta oficial de Pokémon, que también os la dejaré en la de Instagram, en la de Instagram, la agita de descripción para que lo veáis, aparte de los canales de YouTube oficiales de Pokémon, tanto el, os dejaré el español, por supuesto, para que lo veáis en español, no va a que veáis las cosas en japonés, pero bueno, os dejaré el español, y bueno, pues eso, pues hay directamente los cortos, en los que se ven los 4 Pokémon, pues haciendo virguerías, por ejemplo, Popio está haciendo una bolita, una burbuja de agua, el que más a mí me gusta es el del Iten, en el que está, le cae como un ratoncito, un coche que se mueve así, y como se cansa, pues al final termina quemándole, lanzándole una pequeña, un ascuas, ¿no? Por así decirlo. Luego también hay uno que es de Robles, que está muy bien, que se le ve que está volando, y va dando a todas las dianas, y está bastante chulo, pero bueno, son 8 cortitos, que son esos, son de 11 segundos, los que podemos verlos en movimiento, y encima en 3D, ¿no? Pues para que sepamos que lo más seguro es que los próximos juegos vayan a ser ya también en 3D. Pues eso, también están practicando y todo para eso, para que ya nos vayamos adaptando a lo que viene siendo el 3D, ¿no? Y no os puedo contar nada más, o era cosita esa, pero bueno, yo los vi en Instagram, pero bueno, tampoco al verlos en Instagram, pues digo, no sé, ahora que ya se han subido al canal de YouTube, digo, pues al menos para que los veáis, ¿no? Entonces os dejaré en la cajita de descripción el enlace, tanto al Instagram oficial de Pokémon, como al canal oficial también de Pokémon en español, para que directamente veáis los cortos, ¿vale? No hablan ni nada, sino que solo se oye un poco el sonido que hacen, así que da igual que lo veáis en inglés o en japonés, que el sonido va a ser igual, ¿no? Así que nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia sobre Pokémon, que los veáis, que están muy entretenidos, y me dejéis en los comentarios cuál de esos 8 cortos os ha gustado más. A mí me ha gustado el del ítem, por supuesto, con el cochecito o el ratón, ya no me acuerdo, no sé si era un coche o lo que era el que estaba para jugar. Si dejadme en los comentarios cuál de todos los 8 cortos es el que más os ha gustado, y a ver cuál de ellos es el que más nos gusta a todos nosotros, ¿no? Si os voy a comentar nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia, que sigáis disfrutando de esta pedazo de saga, y que os divirtáis. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!